Y dar las gracias a Mundo Pránico, con ellos a todos sus miembros, por este retiro tan maravilloso y especial. Autosanación y empoderamiento, realmente creo que, pues en mí, el título era como el objetivo, y realmente lo siento. O sea, pude sentir sanación en algunos aspectos de mi vida, pude reforzar las técnicas de sanación y poder sentir ese empoderamiento al integrar como, pues todos mis cuerpos, ¿cierto? Los que trabajamos en este retiro. Entonces, sí, salgo con una sensación de mucha alegría, de mucha sanación, de mucha expansión y de mucho poder. O sea, de mí misma, o sea, con mucha fuerza como para seguir adelante, para vivir mi vida, continuar mi vida así como es, aceptándola como es, con todo lo que ha traído, tal cual. Entonces, sí, muchísimas gracias por este retiro tan especial. El hecho de que hayas ido online, pues nunca se me pasó por la cabeza como, no, pues online, qué difícil. No, por el contrario, me parece que incluso fue, de pronto para mí más, me facilitó muchas cosas porque era estar en mi espacio, ¿cierto? En mi confort, en mi confort. Bendición de no tener a mi esposo en la casa y de tener quien me cuidara a mis hijas y estar sola con mis gatos y con ustedes. Entonces, para mí fue realmente una experiencia muy vivida, realmente un retiro. Entonces, les agradezco mucho por esta experiencia y que se siga repitiendo.